Muchas mujeres no piensan mucho sobre sus exámenes médicos. Ellas solo visitan al doctor. Pero para las mujeres de América Latina, es una historia completamente diferente. ¿Y cuáles son esas barreras específicamente en la comunidad latina? ¿Cuáles son las barreras principales para la comunidad latina? Bueno, las barreras principales son, algunas son bien conocidas, como el costo y la lengua. Algunas barreras las conocemos, como el idioma y el costo. Sin embargo, hay otras cosas más culturales. Hay barreras culturales, también. Las mujeres latinas se sienten muy intimidadas por el doctor. Las mujeres latinas se asustan mucho del médico y se sienten muy avergonzadas, sobre todo del Papa Nicolau. La doctora Patricia Document es profesora e investigadora en la Escuela de Salud Pública de graduados de la Universidad de Pittsburgh. Hoy en día, ella nos va a explicar un estudio llamado, Hermanas en la Salud, o Sisters in Health. In this project, we are doing group visits for cancer screening. Estamos haciendo visitas de grupo. Te explico de qué se trata. Las mujeres van juntas. Mujeres que se conocen, que son muy amigas o familia. Las mujeres que son familiares o amigos muy amigas, van juntas a la visita de test. Y se quedan juntas en la sala de espera. Se quedan todas en la sala de espera. Y de una en una entran a hacerse el examen. Y entran a la sala de examen, uno por uno. The study shows that more Latinas will be examined if they go as a group. And the local health centers are making that work. El estudio muestra que más Latinas participarían en sus exámenes si van en grupo. Y los centros de salud locales están haciendo esto posible. ¿Cómo te involucraste con la organización de Hermanas de la Salud? How did you get involved with Hermanas de la Salud? I decided to get involved in the Latino communities. Cada vez, cuando yo vine a Pittsburgh, yo quería ser parte de la comunidad latina y también hacer cosas. Anya Alemán is from Nicaragua. Now a Pittsburgh college student. Volunteering to spread the word about Sisters in Health. Anya Alemán es de Nicaragua. Y es una estudiante de la Universidad de Pittsburgh. Trabaja como voluntaria en Hermanas de la Salud. So, ¿qué tú esperas? ¿Qué es el próximo paso de la organización? What do you hope for the organization to do next? Or, where would you see the organization heading after this research is done? I think it's great that we are collecting data. And I think we can, after everything is done, we can have evidence of like, yes, this is how many. This research worked and what didn't work and what can we improve. And I think it will be heading in the right direction due to the fact that it's related to health. And then we'll have a more healthy community and society. I think that this research will be good because it will give us more information about the health of Latin women. And it will also try to promote more health and more education. So, I would tell her, it may be a bad moment, but it is for your good. And for the good of your family. Maria Chico. Another concern in the Latinas community is breast cancer. Otro problema entre la comunidad de mujeres latinas es el cáncer de la mama. Doctora Marcela von Velez is a radiologist for Weinstein Imaging. La doctora Marcela von Velez es una de las radiologas de Weinstein Imaging. Cáncer de la mama es muy común. Una de cada ocho mujeres van a tener cáncer de la mama. One out of eight. De cada ocho. Muy común. Pero si lo podemos detectar el cáncer temprano, lo podemos curar. Y 96% de todos los cánceres que estamos detectando hoy día lo estamos curando. Y la única modalidad o tecnología que tenemos hoy día para detectar cáncer de la mama temprano es la mamografía. Pero tiene que ser una mamografía que se hace todos los años. Hola. Yo soy la doctora Von Velez. Mucho gusto. Doctora Velez chose not to translate for this interview to emphasize that language is the hardest barrier to break. So one out of eight women, it doesn't matter what their background is, would actually have cancer. And then you're saying 96% of the cancer that's found is actually cured when it's found early. And that's why it's so important to have a mama graph ahead of time so that you could discover it and take care of it ahead of time. There are people who believe that because they give them a compression of the mama. If they have cancer, the mama is going to be invading. Regardless of being in Latin America or in the United States, only 38% of the females, the Latinas, actually get a mama graph per year. Yeah. Which becomes a huge barrier. And the barrier being the cultural difference, you know, being that they could believe from the breast being compressed and then that spreading the whole virus all over the breast all the way down to maybe family. It's shameful. How did the day come today? Oh, we had a very busy day today. Mary Lou Bradley is the office manager for Weinstein Imaging. Mary Lou Bradley is the encargada of Weinstein Imaging. When a Spanish speaking patient wants to come to our office, we make sure that we schedule it on a day when we have a Spanish speaking physician here. Usualmente, cuando vienen a hacer el examen, pues, se aseguran de que tengan la cita con una persona de que en el mismo momento que tienen un doctor que hable español. For Latinas, part of the comfort is to know that you can go to the doctor that speaks your language and you can...